Productos que sí cumplen con lo que prometen. Este listado muestra las marcas analizadas por la Profeco. Por si no sabes qué es la Profeco, aquí te lo explico. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano. Se encarga de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Ahora que ya sabes un poco quién es la Profeco, veamos el listado de las siguientes marcas. Número 3. Papel Higiénico. La marca de papel higiénico más económica y resistente es Elite Duo. En segundo lugar encontramos el Pétalo Jumbo y Regio Duramax. Número 2. Café. Entre las mejores marcas de café de México se encuentran el Café Legal, Café Combate, Nescafé Dolca, Café Oro, Café Grit Value, Café Que Precio y Café Los Portales. Número 1. Jabón en barra. El mejor jabón de barra del mercado es el de la marca Urrera, pues según este estudio se puso con todo tipo de manchas y cumple con su función. Por otra parte el jabón con menor calidad es el Sote y el marca Chedraui. Déjame en los comentarios cuál de estos productos si consumes, y desde tu punto de vista, ¿qué tan verás es este estudio?